Ok, vamos a ver qué siente por ti, persona especial, ahorita, ¿no? Ok, esa persona siente que necesita rogarte para que no le dejes. En decrescencia tú estás muy dura o muy duro, no quieres volver, quieres ya recuperar tu libertad. De esa persona podría insistirte, pero saber que tú no quieras volver con él o con ella. Lo tiene muy claro, ya no puede controlarte, dominación en decrescencia, ya no puede controlar, la situación se le fue de las manos. Y tú de plano se ve que estás en plan no negociar. Esto es nuevo para mí, siempre funcionaba, siempre resultaba, tú prefieres estar sola o sola que con esa persona.